Música La calle más larga, el río más ancho, la mina más linda del mundo Hasta Ingeniero Maswich, nos vamos para ver la presentación de Platense En condición de visitante ante el Deportivo Armenio Los dos colistas de la tabla de posiciones de la zona B De la primera B metropolitana, sin embargo, tenían que jugar Simplemente por en honor El pitazo de Gastón Meineri, el partido en marcha Y la primera situación del partido para Platense Por intermedio de su capitán, Daniel Vega Que se hace cargo de este tiro libre Y muy cerquita del paro derecho de Oviedo Para avisar, el calamar tenía buenas situaciones Fíjese otra vez, Daniel Vega, movedizo En este primer tiempo para Platense Con mucho calor en el estadio Armenia Por eso el árbitro paraba el partido Para que se refresquen los jugadores Atención a esta jugada El pelotazo largo del arquero de Sabato La baja, Vega, Acosta Que asiste nuevamente al delantero Que ahora le pone una pelota divina A Nicolás, a Morgantini El volante por derecha de Platense Que en esta no perdona El fierrazo y el 1 a 0 para Platense En 36 minutos del primer tiempo Platense se ponía 1 a 0 Fíjense, muy pero muy buena La asistencia de Daniel Vega El gol de Morgantini Para poner en ventaja al calamar Los técnicos dando indicaciones A un costado del campo de juego Rucabina de un lado Del otro Federico Domínguez Y acá quería sorprender Vega Con este remate de media distancia Sin embargo el tiro se iba desviada La primera situación de Armenio Va a ser esta Poco clara Con un cabezazo Que termina siendo rechazado Poco Lo del Deportivo Armenio A lo largo de todo el partido Y empezaba a aprovechar La contra Platense Y los espacios que dejaba El conjunto de Morgantini Teniendo en cuenta De que iba como podía Por el empate En esa se lo perdía Ortiz Mano a mano con el arquero Oviedo Que respondía de gran manera Un cabezazo tibio De Ortiz López Para el Deportivo Armenio Y acá Franco Cabral Otra vez quedando Un jugador de Platense Mano a mano con el arquero Estaba jugado El Deportivo Armenio En esos últimos minutos del partido Y fíjense Está clarísima La pelota que saca De Sábato Abajo De la línea Pordiéndose el gol Deportivo Armenio En esta se lo perdía Ortiz López Y así se terminaba El encuentro Ganó Platense Señores Simplemente para la estadística Porque ya no juega Por nada en este campeonato Pero le sirvió Para llevarse el triunfo De Armenio De Gracias por ver el video.